No importó el frío de la madrugada ni las fuertes lluvias, más de 300 deportistas llegaron a cumplirle a la primera carrera a nivel nacional organizada por empresarios del municipio, el reto del penderisco, un evento que permitió a sus participantes recorrer 5, 13, 23 y 37 kilómetros con asistencia de deportistas élites de nivel nacional. Feliz porque participé en los 37 kilómetros de esta carrera que se llama penderisco trail, segunda edición, muy bien organizada, unos paisajes increíbles y la municipalidad toda está atenta al desarrollo de este evento deportivo. Estoy en la distancia de los 37 kilómetros que para mí no es la más larga para las que me preparo, pero bueno, es la distancia que había acá para elegir y me gustan las distancias largas, me gustan las distancias largas y los 37 kilómetros es un momento para uno meditar mucho en la montaña. Cada corredor experimentó diversas emociones al momento de cruzar la meta. Entre los competidores se destacan los triunfos de turistas, pero también de urraeños Cobre, Kelly Cerna, Isis Andrea Montoya, Cristian Arboleda y particularmente Luis Alfredo Martínez, corredor que les ganó el reto a varias élites con una particularidad. Su recorrido lo realizó en botas de caucho. Y vengo de Medellín y es segunda vez que hago la carrera. Difícil no, digamos que no fue nada difícil. La carrera era de técnica, muy técnica. Entonces creo que cuando uno conoce el recorrido ya va como más confiado y sabe dónde apretar y dónde que pueda bajarle el ritmo. Todo muy bien, gracias a Dios. El clima, un poco frío, pero no hay excusas, hay que seguir. La idea es darlas todas al final. Qué alegría, la verdad. Del Santuario Antioquia, muy chévere la experiencia, demasiado agradable. La subida, súper exigente. La vista muy bonita y la organización excelente. La verdad, encantada con esta ruta. Vengo del cambio de atrato. Yo había decidido, había premeditado competir en 12 kilómetros porque tengo otro programa bien cicla de aquí hasta Bolo en Bolo enseguida. Y mañana tengo Guían Salpáramo y San Nicolás. Entonces decidí correr en 12 kilómetros y venir a darlas todas. Yo venía a disputar, yo no venía a pasear. Venía a disputar y la di toda. Y para gusto mío se dieron las cosas y quedé campeón. Fueron aproximadamente 25 empresas vinculadas y 9 millones de pesos entregados en premios en una actividad donde, desde los más chicos hasta los más adultos, decidieron disfrutar de esta experiencia, dejando en claro que el deporte es para todos. Y más cuando se decide practicarlo a través de recorridos que ofrecen aventura y adrenalina, como lo es el trail running, reto del penderisco.